El general invierno toma el mando. La meteorología ha sido siempre el factor más loco de la guerra. Ha influido y a veces decidido en victorias o derrotas. Ha detenido el avance de los ejércitos. Han muerto más hombres por condiciones meteorológicas adversas y las enfermedades que surgen en ellas que en combate. Pueden ser la congelación en la nieve y el hielo o un calor abrasador. Pueden ser el ahogo de tormentas de arena en el desierto o ciclones en el mar. O quizá lluvias torrenciales que llenan los paisajes de caminos de barro que arrastran a los soldados hacia la muerte como arenas movedizas. El tiempo se ha servido de numerosos modos para arruinar los planes, estrategias y esperanzas de los generales más brillantes. Pero el resultado siempre es el mismo. Cuando el tiempo opera contra nuestros planes, tiene la capacidad de torturar a los que caen en sus garras. Gran parte de la influencia del tiempo en las campañas militares depende de dónde nos encontremos. Si estamos en el Mediterráneo, en tierra, el clima es mucho más predecible. Si estamos en verano, hará calor y el tiempo será seco, sin lluvia. Solo hay que procurar tener agua. Y luego hay partes del mundo en las que el clima influye mucho más. Supongo que el primer ejemplo que tenemos se dio en el mar, cuando los persas invadieron Grecia. Tenemos la batalla de Salamina del año 480 a.C., pero hay más ejemplos. Las invasiones a través del Canal de la Mancha casi siempre se retrasaron debido al tiempo. Y esto ha sido así desde Guillermo el Conquistador y Enrique V en dirección inversa. Y más recientemente, el día de... Aunque para entonces, naturalmente, ya no nos referimos a que haya o no viento en las velas, porque ninguna nave invasora las utilizaba. Pero el clima seguía siendo absolutamente esencial para el éxito de este enorme desembarco mecanizado. Así pues, los ejércitos, cuando se hacen a la mar, nunca podrán estar seguros de que llegarán al otro lado. La meteorología era el factor crítico. Cuando un gobernante mediterráneo, el rey Felipe II de España, se propuso invadir Inglaterra, algo que no anticipó, porque lo desconocía, fue el clima del norte de Europa. El hecho de que una tormenta pudiera venir del Atlántico Norte sin previo aviso, y de una sola pasada, dejara a gran parte de sus naves en la playa, en Calais Road, indefensas. Eso demuestra que sin un conocimiento intuitivo del clima, que afectará al teatro de operaciones, podemos planificar hasta el último detalle, y ser el tiempo el que nos fastidie el final. De todas las tierras del mundo en las que se han liberado guerras, es Rusia la que ha dejado más al descubierto la futilidad de hombres y sus esfuerzos, comparados con los tremendos poderes de la naturaleza, y que la idea de invencibilidad acabará aplastada bajo su poder. Cuando Napoleón Bonaparte invadió Rusia en el año 1812 y Adolf Hitler en el 1941, ambos se encontraban, orgullosos, en la cima de su éxito militar. Sus ejércitos invasores fueron los más numerosos de su época. Ambos conquistaron imperios europeos, Hitler en poco más de un año. El clima de Rusia con sus enormes nevadas, unas heladas que congelaban varios centímetros la superficie de ríos y lagos, y sus fuertes vientos que helaban hasta los huesos. Era apenas soportable por lo poco acostumbrados a él, o lo desconocedores de su efecto en un ejército, sus pertrechos y ambiciones. Una cosa era conocer el invierno ruso, y otra muy distinta era vivirlo, y más aún, vivirlo como ejército. Vulnerable, en terreno abierto y rodeado de territorio hostil, cuyos habitantes quemaban sus propias casas, y preferían destruir todo alimento y suministro, antes que dejar que el enemigo tuviese el más mínimo alivio o ayuda. En Rusia, como Napoleón y Hitler aprendieron por las malas, la tierra helada del invierno era también la tierra quemada del sacrificio. Los relatos de los soldados que sufrieron el tremendo suplicio de la intemperie son notablemente similares, a pesar de la diferencia de 130 años entre ellos. En el año 1812, uno de los granaderos de Napoleón escribió en su diario. Hace tanto frío que los cuervos caen congelados desde el cielo. Tenemos las narices tapadas, la boca llena de carámbanos de hielo y agujas que el viento nos echa a la cara para cegarnos. En general, desde el punto de vista ruso, el clima es feroz, muy extremo y muy desagradable para máquinas y seres humanos. Si recordamos marchas en medio de un clima frío, como las de la Segunda Guerra Mundial, Napoleón, etc., no llevaban alas suplementarias, llevaban equipo pesado, no llevaban la ropa adecuada y no sorprende que murieran tantos. Al hablar del invierno ruso, debemos tener en cuenta la masa total de esta tierra, que es enorme. Aunque Moscú está solo a unos 35 grados al este. Por lo que el clima siberiano jamás lo llegó a vivir ninguno de estos ejércitos. Lo pasaron peor cuando los vientos soplaban desde el este y traían corrientes de las regiones muy frías o en ocasiones, por supuesto, del Ártico. El 24 de junio del año 1812, la Gran Arme de Napoleón, 600.000 hombres equipados con cerca de 1.200 piezas de artillería, cruzaron el río Nieman y entraron en territorio ruso. Con una fuerza que superaba a los rusos en proporción de más de 2 a 1, Napoleón creyó, al igual que Hitler, años más tarde, que unas pocas victorias rápidas y unas cuantas semanas bastarían para lograr su nuevo triunfo. Napoleón confiaba tanto en ello que sus soldados entraron en Rusia con uniforme de verano. Napoleón esperaba poder conducir a los rusos a una batalla decisiva y derrotarlos allí para devolver a su ejército a su lugar de origen en Europa antes de que empezara el tiempo frío de verdad. Napoleón no sabía cuánto tiempo se iba a quedar en Rusia y nunca lo llegó a precisar. De hecho, en junio de 1812 se refirió a la invasión de Rusia como cuestión no de una campaña, sino de dos, de modo que Napoleón mantenía abiertas sus opciones. Podía hacerlo en una temporada, pero, más probablemente, en dos. La primera parada de Napoleón fue en Kofno, donde estableció un cuartel general durante tres días. En este punto, el mayor problema de la gran arma no era el frío extremo, sino el calor y una lluvia persistente. Napoleón siguió avanzando hasta Vilna. Las carreteras rusas eran muy malas y pronto se volvieron charcos de barro. Los caballos luchaban por avanzar y los carros se atascaban sin remedio. Posteriormente, cuando la gran armé se esforzaba por llegar a Vitebsk, tuvieron que abandonar muchos carros y los caballos empezaron a morir. Ocho mil solo entre Vilna y Vitebsk. Las cosas ya empezaban a complicarse. El plan de Napoleón, tras cruzar el Nieman, era introducirse entre los dos principales ejércitos rusos, uno dirigido por el príncipe Miguel Andrés Bogdanovich y formado por 127.000 hombres al norte del río, y el otro una fuerza de 43.000 hombres, bajo el mando del príncipe Pedro Bagaración entre el Nieman y las marismas de Pripet, y aplastarlos uno detrás de otro. Pero Napoleón no contó con el tremendo calor que agotó a su caballería antes de que ésta pudiera unirse a la batalla. Además, el estado de los caballos era lamentable debido a un brote de cólico. A pesar de estos inconvenientes, los franceses aún podían atacar a los rusos por el flanco y acabar con sus dos ejércitos según lo planeado. Sin embargo, la oportunidad se les escapó y hacia el final de julio del año 1812, los rusos se retiraron hacia el este cruzando el río Nieper. Los franceses emprendieron la persecución. La retirada rusa progresaba, penetrando cada vez más en aquel enorme territorio. Napoleón logró dar alcance a los rusos y forzó la batalla en Smolensk el 17 de agosto y en Balutino el 19. Tras su caída, Smolensk se llenó de ruinas y cadáveres, algunos de ellos quemados, esparcidos por las calles. Cuando Napoleón se desplazó de Smolensk a Viasma, encontró la ciudad en llamas. Más adelante descubrió que los rusos se habían llevado de Gizask todo el pan y la sal y en medio de temperaturas que superaban los 32 grados, el suministro de agua era críticamente escaso. La batalla siguiente, en Borodino, 110 kilómetros al oeste de Moscú, no decidió nada. Napoleón cayó enfermo y cuando los rusos se retiraron hacia Moscú, no hubo persecución. Se luchó en Borodino el 7 de septiembre del año 1812. Napoleón y una gran armé ya diezmada, agotada, hambrienta y enferma, se habían internado 1.100 kilómetros en Rusia frente a un enemigo que aún eludía la derrota y lo que era peor, se negaba a aceptarla. Y cuando los franceses entraron por fin en Moscú, el 14 de septiembre, la gravedad de la situación se hizo patente. El incendio de Viasma solo había sido una fogata. Moscú, por el contrario, aparecía tragada por el fuego. Siguiendo órdenes del gobernador de Moscú, gran parte de la población había sido evacuada y los rusos quemaron la ciudad. El incendio duró cuatro días enteros. Para cuando cambió la dirección del viento y un aguacero apagó las últimas llamas, el 80% de Moscú era una ruina ennegrecida y humeante. Napoleón ya había perdido la mitad de sus hombres. Si se quedaba en la capital de Rusia, el resto no tardaría en caer. Debían marcharse. Napoleón pasó cinco semanas en Moscú y durante ese tiempo contempló una serie de opciones. No se hizo evidente de inmediato que tuviera que retirarse de Rusia. Es más, eso es lo que precisamente no quería hacer y durante un tiempo jugó con la idea de avanzar sobre San Petersburgo porque si Alejandro no iba hasta él con una oferta de paz, él iría hasta Alejandro con la Gran Darmé o con los 100.000 hombres que le quedaban hasta dictar los términos de la paz. Si Napoleón hubiera podido dejar a su ejército en las casas de Moscú y pasar allí el invierno, quizá habría logrado guarecerse del frío. Y si los rusos no hubieran dejado una gran cantidad de alimento para los soldados de Napoleón, estos habrían muerto de hambre. Habría dado igual que se refugiaran. Habrían muerto de hambre. Supongo que sabía algo sobre el invierno ruso. Estaba rodeado de personas que habían visitado la corte de San Petersburgo. Las relaciones entre Rusia y Francia eran relativamente estrechas y el tránsito entre ambos países era bastante normal. Era más lento que ahora, pero bastante normal, de modo que los franceses estaban familiarizados con el clima de Rusia. ¿Por qué no preparó planes de emergencia? ¿Megalomanía? Esperaba tener éxito. Eso pasó. De modo que no le hacía falta. Napoleón salió de Moscú el 19 de octubre. Lo acompañaban 87.500 soldados de infantería, 1.470 de caballería, 533 cañones y un tren de unos 40.000 vagones y carros. Al día siguiente, el príncipe Mijael Kutusov, destacado al sur de la capital, recibió órdenes del zar Alejandro desde San Petersburgo. Solo dos palabras. Atacad, Napoleón. Kutusov no obedeció la orden. Sabía que el general Invierno se encargaría de los invasores sin tener que participar él ni correr el riesgo de perder más fuerzas. Naturalmente, Napoleón buscaba salir de Rusia por el camino más corto y avanzó con su ejército hasta Kaluga, al sur de Moscú, para iniciar la marcha de regreso al oeste. Se desplegaron unos 12.000 rusos bajo el mando del general Dokturov a lo largo de la ruta de Napoleón hasta establecerse en las afueras de Maloy Arlavets, a unos 50 kilómetros de la capital. Las fuerzas de Dokturov no eran rival para la gran armé y los franceses lograron abrirse paso a través de las líneas rusas el 24 de octubre. Sin embargo, fue para los rusos una victoria pírrica. Napoleón se dio cuenta de que el principal ejército ruso, el dirigido por Kutuzhov, había ocupado posiciones a lo largo de la ruta sur por la que esperaba salir de Rusia. Esto le obligó a ir hacia el norte siguiendo una ruta a través de Smolensk y Verecina dando un rodeo de 80 kilómetros o dos días de marcha. Era más o menos la ruta inversa que la gran armé había recorrido para llegar a Moscú. Los franceses regresaban a los lugares donde los rusos ya habían quemado y destruido casi todos los recursos y donde ellos mismos saquearon lo poco que quedaba. Cuando los franceses salieron de Maloy y Arlaveig no se llevaron ningún tipo de alimento o suministros y el 28 de octubre cayó la primera gran escarcha. Nueve días después, el 6 de noviembre, cayeron las primeras nieves. Entonces empezó lo peor. Con el invierno las temperaturas cayeron bajo cero y no volvieron a subir. Los vientos helados agitaban los copos de nieve que impedían ver el camino y se depositaban sobre las piernas de hombres y caballos. De nada servía envolverse la cara y los pies con lonas gruesas. Poco después, el cansancio se añadió al hambre y al miedo a los implacables jinetes cosacos que siguiendo a los franceses estaban atentos a capturar y matar a los rezagados. Una vez capturados estos no tenían nada que hacer. Eran desnudados y alanceados por los cosacos hasta caer muertos sobre la nieve o bien los sumergían en agua que se convertía en hielo en cuestión de minutos. Los colgaban de los árboles y los dejaban morir. Los franceses desarrollaron un miedo enorme a los cosacos. No los respetaban como soldados pues no se enfrentaban cara a cara pero siempre estaban por los alrededores detrás del próximo monte al otro lado de un bosque y si uno se alejaba de su unidad si por ejemplo andaba buscando comida era muy probable que los cosacos lo capturaran. El miedo real de los franceses era que los cosacos los entregaran a grupos de partisanos que se vengarían de ellos al modo clásico de la forma más atroz e incómoda posible. Los franceses acabaron vengándose de los cosacos en Krasnoy donde los soldados de élite de Napoleón los guardas los masacraron el 14 de noviembre. Sin embargo ya entonces la gran armé era un pobre reflejo del orgullo y gloria de otros tiempos. Llegaron a Smolensk el 10 de noviembre y no encontraron alimento ni suministros solo noticias de que los rusos concentraban sus fuerzas una vez más dispuestos a cortarles la huida. Tras salir de Smolensk los franceses llegaron al río Berecina el 25 de noviembre y vieron que su superficie era una carrera de hielos flotantes y unas aguas heladas demasiado profundas para badear. Cerca de allí en Estudianca los rusos de Kutuzov los esperaban confiando en que por fin derrotarían a los franceses de una vez por todas. Kutuzov dijo a sus hombres el final de Napoleón está irrevocablemente marcado está aquí en las aguas heladas del Berecina aquí su estrella se extinguirá se equivocaba había subestimado gravemente la habilidad el oficio y el valor casi suicida de los zapadores de Napoleón los franceses emprendieron un peligroso vado los puentes golpeados por trozos de hielo y debilitados poco a poco por los hombres vagones y cañones que pasaban sobre ellos cedieron muchas veces los zapadores saltaban al agua para rehacerlos pero los hielos aplastaron a muchos y el frío hizo al resto ahora incluso Napoleón cuyos despachos y cartas a casa habían sido tan optimistas tenía que aceptar las desventuras de sus soldados nuestro ejército escribió hoy no ofrece una buena imagen incluso esto era decir muy poco la gran arma descrita como la fuerza que hizo temblar a Europa durante dos decenios estaba acabada solo aquellos que lograron sobrevivir a otra semana de tormentas nieves y hielos y temperaturas de 38 grados bajo cero lograron llegar a Smorgony cerca de Vilna el 4 de diciembre la agonía del viaje aumentaba debido a calambres estomacales diarreas y las alucinaciones que provocaba el frío extremo el cuerpo humano es en cierto modo un instrumento muy delicado que sabe autorregularse debe funcionar bajo ciertas condiciones estrechamente definidas de humedad y temperatura por suerte el planeta tierra está lleno de lugares en los que la raza humana ha podido evolucionar en condiciones ideales sin embargo si vamos a una parte del planeta que no sea cálida corremos el peligro de que descienda la temperatura corporal hasta el punto de que los mecanismos compensatorios del cuerpo no puedan con ello si la temperatura cae de los 37 grados normales hasta por debajo de los 30 puede volverse incontrolable y hacer que los mecanismos internos se ralenticen dejamos de digerir dejamos de generar combustible y el organismo entero se desploma aunque los rusos por supuesto estaban más acostumbrados a su propio invierno que los franceses no eran inmunes a sus ataques se calcula que de los 100.000 hombres del ejército de Kutusov por ejemplo cayeron más de dos tercios sin embargo los franceses que luchaban lejos de su casa en territorio extranjero hostil sufrieron mucho más según el general prusiano Karl Maria von Klausewitz el defensor de la guerra total de los 600.000 que siguieron a Napoleón a Rusia en junio incluyendo las reservas y refuerzos que llegaron después solo quedaron 48.000 la enfermedad el hambre la falta de un refugio adecuado o la escasa atención médica provocaron un gran número de bajas pero el frío un frío inclemente fue el mayor culpable la campaña napoleónica de Rusia fue un desastre militar absoluto al llevarse un ejército tan grande a Rusia se convirtió en un desastre enorme hasta que punto fue responsable el clima el clima fue la última gota supongo casi lo había conseguido fue durante las últimas semanas de regreso a Polonia cuando los soldados quedaron expuestos a los auténticos rigores de un frío invierno lo que acabó con el ejército de Napoleón no fue el clima fue que Napoleón llevó a su ejército a un lugar inhóspito porque Rusia es tan grande que el día en que se decide invadirla es el día en que se pierde la guerra cuando Napoleón invadió Rusia se llevó con él un ejemplar de la vida del rey Carlos XII escrito por el filósofo francés Voltaire un siglo antes Carlos rey de Suecia había precedido a Napoleón en Rusia su invasión que tuvo lugar en el año 1707 durante la gran guerra del norte determinó la posterior experiencia de Napoleón Carlos también permitió que a su ejército se lo tragara la inmensidad de Rusia estirando sus líneas de comunicación suministros y refuerzos casi hasta el punto de dejar de existir al igual que Napoleón Carlos también quedó atrapado por el general invierno y sus ejércitos fueron cruelmente diezmados por el hielo y la nieve al final tras una batalla de tres días en Poltava Ucrania en julio del año 1709 la mayoría del ejército sueco tuvo que rendirse solo el rey Carlos y 1500 de sus hombres de los 17.000 que iniciaron el viaje lograron escapar en el año 1812 Napoleón confiaba en no repetir los errores del rey Carlos fue una suposición arrogante es famoso el dicho de que quienes no aprenden de la historia están condenados a repetirla se cumplió en el caso de Napoleón y de nuevo en el caso de Hitler en el año 1941 se produjeron unos cambios enormes en el siglo XX Carlos XII y Napoleón solo conocieron el clima en términos generales no contaban con cifras porque las cifras no existían entonces y no imaginaron el tiempo en cifras solo sabían que haría mucho frío en invierno calor en verano y humedad en las marismas y esperaban que sus ejércitos pudieran sobreponerse Hitler por otro lado dispuso de meteorología científica poseía un servicio meteorológico muy desarrollado y por ello fue capaz de utilizar información meteorológica mucho mejor que cualquiera de sus predecesores pero debemos recordar que el tiempo es un sistema caótico y complejo en el sentido matemático es un sistema tan complejo que lo que sale de él no se relaciona directamente con lo que entra en él el 23 de agosto del año 1939 diez días antes de que estallara en Europa la segunda guerra mundial Adolf Hitler y Josef Stalin firmaron un pacto de no agresión y en poco más de un mes se habían repartido Polonia sin embargo las ideologías políticas de la Rusia comunista y la Alemania nazi eran diametralmente opuestas y su pacto era una farsa casi todo lo que Hitler había hecho desde su llegada al poder en Alemania en el 33 tenía un objetivo por encima de todos el sometimiento de los pueblos eslavos del este de Europa y la captura de sus tierras como Lebensraum o espacio vital para el pueblo alemán para ello el desmembramiento y colonización de Rusia era una de las grandes prioridades los rusos por su parte recelaban de Hitler y en el 39 y 40 tomaron la precaución de crear una zona de contención que supuso prácticamente la toma de Lituania Letonia Estonia y una parte sustancial de Finlandia Josef Stalin sin embargo se resistía a creer que Hitler se embarcara en otra guerra por el este cuando su guerra en el oeste con Gran Bretaña aún desafiándolo no había concluido con éxito los líderes militares rusos más sabios en cuestiones bélicas leyeron los signos con mayor precisión en la primavera del 41 vieron como un presagio que Hitler ocupara o firmara tratados con países balcánicos situados en el flanco sur de su ruta de invasión la invasión de Rusia por parte de la Alemania nazi empezó el 22 de junio del 41 cuando 162 divisiones alrededor de 3 millones de hombres cruzaron la frontera rusa a lo largo de un frente de 3200 kilómetros fijémonos en él el mapa de la época en que Hitler inició su invasión más o menos el domingo 22 de junio esta sería la hora en que los soldados empezaron a avanzar las 4 de la madrugada hora de Greenwich es madrugada a las 6 en punto aquí más o menos a la hora de temperaturas mínimas nocturnas y aquí tenemos 12 grados en Polonia entre 10 y 12 cerca de la costa 11 grados celsius hace bueno y no llueve hay buena visibilidad una buena mañana para lanzar una invasión la fuerza invasora era la mayor jamás utilizada en una guerra aunque Hitler al igual que Napoleón no esperaba que la guerra durara mucho creía que el ejército ruso estaba mal entrenado y mal equipado tras la purga del ejército entre el 37 y 39 el Führer se engañó creyendo que los mandos rusos eran de segunda clase Rusia era un gigante pero caería fácilmente si lo empujaban las poderosas fuerzas de la Alemania nazi cuatro meses de guerra relámpago pensaba Hitler bastarían para acabar la tarea y por eso Hitler como Napoleón antes que él envió a sus soldados a Rusia sin uniformes de invierno ni botas para clima frío y con armas y equipos que a diferencia de los rusos no estaban inviernizados adolf Hitler pensaba conquistar Rusia en un año y ni remotamente consideró equipar a los soldados con ropa de invierno llevábamos ropa para el verano y periodos cálidos del año nada más y entonces ocurrió lo peor porque en Rusia en los dos inviernos de 1941-42 y de 1942-43 hubo temperaturas de hasta 45 grados bajo cero y en el verano el termómetro subía hasta los 40 grados y debíamos resistir ese diferencial más tarde se supo que en el frente hubo muchas más muertes debido a la exposición de miembros humanos al frío que bajas o lesiones provocadas por el enemigo aunque el ejército rojo esperaba una invasión la rapidez y fuerza invasoras los pilló por sorpresa el grupo central del ejército alemán corrió por el campo creando movimientos de pinza que atraparon a 290.000 rusos en Minsk y a otros 100.000 en Smolensk para el 19 de julio los alemanes habían capturado además 4.500 tanques rusos y 3.300 cañones y el grupo central del ejército ya se dirigía hacia Moscú a pesar de las fases de fuerte calor de verano a veces de hasta 40 grados se cubrieron grandes distancias forzando tremendamente las líneas de suministro alemanas pero la guerra relámpago no se detuvo incluso el grupo sur a las órdenes del mariscal de campo Karl von Rundstedt que debía cubrir terreno más difícil casi había llegado a Kiev mucho más hacia el sur ya en la tercera semana de agosto Kiev cayó el 19 de septiembre y 665.000 soldados rusos se rindieron mientras tanto la Luftwaffe machacaba a la fuerza aérea soviética y destruyó 4.500 aviones para septiembre los alemanes habían llegado a Crimea y se dirigían a Sebastopol a primeros de octubre en el norte llegaban a Leningrado dos semanas después en el sur amenazaban Rostov y Kharkov la campaña de Rusia parecía mostrar todos los signos de un éxito raudo y veloz aunque al principio fue así iba a ser una reedición de lo de Francia y Países Bajos cuando en el año 1940 la guerra relámpago se apuntó una victoria tan brillante en sólo seis semanas los cuatro meses que se dio Hitler expiraban el 22 de octubre y para entonces sus ejércitos aún estaban a 65 kilómetros de Moscú peor aún los esfuerzos del avance relámpago empezaban a notarse algunas unidades del ejército alemán habían perdido un 50% de eficiencia y a la infantería no le iba mucho mejor el cansancio y la frustración se extendían por sus filas la tundra rusa resultó ser más difícil de cruzar de lo que imaginaban los alemanes y el difícil terreno del norte redujo su avance experiencias como estas erosionaban la confianza alemana y alejaban la posibilidad de un triunfo rápido y decisivo en octubre ya había empezado el otoño con lluvias torrenciales que convirtieron los caminos en barro espeso llegó noviembre y con él el invierno y Moscú quedaba aún lejos de los invasores tras la conmoción del ataque inicial los rusos se habían desorganizado y tres millones de ellos murieron durante los primeros meses pero cuando llegaron el otoño y el invierno lograron compensar sus pérdidas materiales y reclutaron nuevos hombres entre su enorme población los rusos presentaron hasta 100 divisiones de soldados frescos y acostumbrados al frío invierno ruso todos ellos con la férrea determinación de defender su patria como se dijo una vez de los norteamericanos en su guerra contra gran bretaña en el año 1812 conocían por qué luchaban y amaban aquello que conocían lo que los alemanes no calcularon bien entre otras cosas fue la fuerza de voluntad y la capacidad de lucha de los soviéticos durante el verano de 1941 Stalin y sus subordinados lograron aprovechar los amplios recursos de la unión soviética mano de obra equipos materias primas etcétera a veces de forma eficiente otras ineficiente pero generando la fuerza necesaria para seguir luchando mucho después de la destrucción de sus ejércitos y seguir plantando cara a los alemanes en una guerra de desgaste este era pues el calibre del ejército rojo que cerró el camino de los alemanes a Moscú los alemanes lograron reanudar su avance llegando a 40 kilómetros de la capital y algunas patrullas alemanas incluso lograron llegar a las afueras desde donde vieron el Kremlin pero Moscú seguía siendo un espejismo cuando las temperaturas provocadas por los vientos fríos cayeron a 40 grados bajo cero el avance alemán se detuvo en toda la línea Hitler furioso ya había despedido a von Rundstedt y ahora relevaba del mando a otros generales para asumir el mando personalmente esto incluso mucho más que el invierno ruso olía a desastre total para los alemanes a finales del año 1941 los alemanes cuando una ofensiva rusa los expulsó de Kalin y Nikaluga cerca de Moscú se enfrentaban en Rusia no a un solo enemigo sino a tres decididos a mantener a la Unión Soviética en la guerra británicos y americanos suministraron a los rusos armas municiones y casi cualquier otro tipo de equipamiento militar mientras tanto los alemanes ni tenían esa ayuda ni esperaban recibirla al igual que los soldados de Napoleón se helaban de frío con sus uniformes poco adecuados en un intento de protegerse los soldados alemanes llevaban tres pares de calzoncillos largos o tres capas de bragas junto con lo que podían robar a los cadáveres de los rusos las botas rusas de fieltro y los grandes abrigos eran especialmente codiciados y en las áreas de Rusia ocupadas por los alemanes los nativos se quedaron sin ropa de abrigo llegamos casi hasta Moscú y entonces vino el gran frío del que todavía sufro hoy pues se me congelaron los dedos de los pies y si no le hubiese sacado un gorro a un ruso muerto habría perdido también las orejas había un teniente del este de Prusia que me miró y dijo joven no tiene muy buen aspecto no le dije no estoy bien vete a la enfermería me dijo allí iban los heridos y los enfermos como yo estaban caídos con los pies congelados y los calcetines colgando entonces había 40 bajo cero ningún mecanismo funcionaba y los rusos que venían de Siberia sus vehículos si funcionaban los motores se oían nosotros no teníamos ni anticongelante antes de salir de los vehículos había que sacarles el agua por la noche cuando descansábamos había que encender el motor de vez en cuando no teníamos nada en absoluto no estábamos preparados para el invierno cuando el típico soldado alemán se dio cuenta en concreto el más próximo al frente o el menos equipado para el invierno de que los recursos del ejército alemán que estaban en Polonia Austria o Alemania no iban a llegar hasta allí tuvo que actuar de forma radical solo para seguir con vida y no digamos para seguir peleando pero por desgracia para los lugareños y las fuerzas alemanas no podían suministrar lo que los alemanes necesitaban para sobrevivir eran los de allí quienes debían hacerlo el sistema de campos de concentración de Hitler sustraía sistemáticamente los abrigos de piel de cada judío de Europa y una de las formas básicas de adaptación al invierno era tomar los abrigos de piel arrebatados a los que gaseaban en Polonia Central colocarlos en furgonetas y llevarlos hasta los soldados que se congelaban en el frente oriental allí daban la vuelta a los abrigos y se calentaban ellos creían que solo haría un poco más de frío que en Alemania pero la campaña en la Unión Soviética fue como ir a hacer la guerra a otro planeta y debían prepararse para la vida en este otro planeta las armas alemanas eran tan poco adecuadas para el invierno como su ropa los percutores de los rifles se partían con el frío los cañones se congelaban también la tracción de tanques y camiones las frecuentes paradas para que los hombres se calentaran retrasaban los avances de tropas la movilidad se vio gravemente limitada el mismo aire era hielo y el aliento se congelaba en cuestión de segundos la nieve llegaba hasta la cintura en algunos puntos y tropezar podía ser fatal un hombre caído podía morir congelado en pocos minutos en situaciones de guerra tenemos el gran problema de impedir que nos mate el oponente y tenemos por otro lado el problema igualmente grande del deterioro mental y físico debido a la exposición a los elementos piense en una trinchera por ejemplo donde tal vez día sí día no haya que enfrentarse al barro a la sangre de otros hombres y a los cadáveres y haya que aguantar la lluvia que cae sin parar día tras día semana tras semana es un enorme desgaste mental y algunos no lo soportan las armas alemanas mucho peor adaptadas al invierno que las rusas no funcionan en el frío extremo no funcionan con el barro y esto representa un gran problema para los alemanes no podía manejar bien la ametralladora se atascaba y en invierno las ametralladoras alemanas casi nunca funcionaban sobre todo la de tipo 42 que salió durante la guerra ¿has visto alguna vez un coche ruso? ¿un arma rusa? son ruidosas si las dejamos caer se oye de todo pero cuando las recogemos vuelven a funcionar porque están diseñadas para esas condiciones los vehículos alemanes las locomotoras las armas alemanas estaban demasiado bien hechas esa es la gran ironía para enero y febrero del año 42 los rusos atacaban la totalidad del frente desde Finlandia en el norte hasta Crimea en el sur los alemanes aunque obligados por primera vez a ponerse a la defensiva mantuvieron el cerco de Leningrado y por todas partes las áreas defensivas conocidas como erizos mantenían a raya a los rusos y evitaban una retirada alemana en toda regla cuando llegaron por fin la primavera y el verano a los alemanes les fue bien lograron eliminar las aristas creadas por los rusos durante el invierno y en julio del 42 capturaron Sebastopol entonces nuevas órdenes del Führer y un cambio drástico de planes llegaron hasta los ejércitos alemanes desde Berlín ahora Hitler ordenaba dos grandes avances a Stalingrado en el norte y al Cáucaso y sus valiosas reservas de petróleo en el sur desde el punto de vista estratégico era una locura dividir la fuerza de los ejércitos en Rusia significaba reducir el número de hombres para ambas operaciones y el hueco que se abría entre los dos avances al norte y al sur liberaba una masa de soldados rusos que no participaban directamente al final la campaña del Cáucaso que empezó el 13 de julio del 42 alcanzó un éxito mínimo sobre todo después del debilitamiento que supuso la retirada del cuarto ejército de Panthers siguiendo órdenes de Hitler y ante la enorme protesta de sus comandantes en el Cáucaso se enviaron los Panthers al norte para apoyar al sexto ejército al mando del general Friedrich von Paulus que se encontraba en medio de una lucha que era en todos los sentidos a muerte la batalla de Stalingrado empezó el 24 de agosto del 42 fue uno fue uno de los enfrentamientos más feroces de la guerra más parecida a una lucha ancestral por la supervivencia que a una operación militar moderna se prolongó durante otro invierno implacable de nieve hielo y fríos vientos antes de que von Paulus se viera obligado a rendirse el 31 de enero del 43 para entonces habían muerto doscientos mil alemanes y Stalingrado era una masa de escombros cubiertos de nieve la ferocidad del invierno ruso se ha cobrado legiones de hombres al cabo de los años su fuerza subestimada por colosos militares que no tuvieron en cuenta los extremos de la temperatura y el entorno el poderoso Napoleón dominó naciones enteras pero no llegó a identificar a uno de sus enemigos más peligrosos hasta que fue demasiado tarde incluso en el caso de Carlos el rey de Suecia el frío escandinavo no pudo prepararlo ni a él ni a sus hombres para el traicionero invierno ruso tras Stalingrado la marcha de la guerra en el este se volvió de forma decisiva en contra de Hitler y abrió el camino hacia Berlín en el año 1945 y la destrucción del tercer Reich en medio de la sangre el fuego y la ruina de la guerra total aunque el invierno ruso no fue el único factor en estas derrotas legendarias por tercera vez en menos de dos siglos y medio había demostrado su capacidad frente al orgullo la ambición la estupidez y los graves errores de cálculo del ser humano del ser humano de la guerra total y los graves errores de la guerra total El 25 de noviembre y vieron que su superficie era una carrera de hielos flotantes y unas aguas heladas demasiado profundas para badear. Cerca de allí, en Estudianca, los rusos de Kutuzhov los esperaban, confiando en que por fin derrotarían a los franceses de una vez por todas. Kutuzhov dijo a sus hombres, el final de Napoleón está irrevocablemente marcado. Está aquí, en las aguas heladas del Berecina. Aquí su estrella se extinguirá. Se equivocaba. Había subestimado gravemente la habilidad, el oficio y el valor casi suicida de los zapadores de Napoleón. Los franceses emprendieron un peligroso vado. Los puentes, golpeados por trozos de hielo y debilitados poco a poco por los hombres, vagones y cañones que pasaban sobre ellos, cedieron muchas veces. Los zapadores saltaban al agua para rehacerlos, pero los hielos aplastaron a muchos y el frío hizo el resto. Ahora, incluso Napoleón, cuyos despachos y cartas a casa habían sido tan optimistas, tenía que aceptar las desventuras de sus soldados. Nuestro ejército escribió, hoy no ofrece una buena imagen. Incluso esto era decir muy poco. La gran arma, descrita como la fuerza que hizo temblar a Europa durante dos decenios, estaba acabada. Solo aquellos que lograron sobrevivir a otra semana de tormentas, nieves y hielos y temperaturas de 38 grados bajo cero, lograron llegar a Smorgoni, cerca de Vilna, el 4 de diciembre. La agonía del viaje aumentaba debido a calambres estomacales, diarreas y las alucinaciones que provocaba el frío extremo. El cuerpo humano es, en cierto modo, un instrumento muy delicado que sabe autorregularse. Debe funcionar bajo ciertas condiciones estrechamente definidas de humedad y temperatura. Por suerte, el planeta Tierra está lleno de lugares en los que la raza humana ha podido evolucionar en condiciones ideales. Sin embargo, si vamos a una parte del planeta que no sea cálida, corremos el peligro de que descienda la temperatura corporal hasta el punto de que los mecanismos compensatorios del cuerpo no puedan con ello. Si la temperatura cae de los 37 grados normales hasta por debajo de los 30, puede volverse incontrolable y hacer que los mecanismos internos se ralenticen. Dejamos de digerir, dejamos de generar combustible. Tras su caída, Smolensk se llenó de ruinas y cadáveres, algunos de ellos quemados, esparcidos por las calles. Cuando Napoleón se desplazó de Smolensk a Viasma, encontró la ciudad en llamas. Más adelante descubrió que los rusos se habían llevado de Gizask todo el pan y la sal, y en medio de temperaturas que superaban los 32 grados, el suministro de agua era críticamente escaso. La batalla siguiente, en Borodino, 110 kilómetros al oeste de Moscú, no decidió nada. Napoleón cayó enfermo, y cuando los rusos se retiraron hacia Moscú, no hubo persecución. Se luchó en Borodino el 7 de septiembre del año 1812. Napoleón y una gran armée ya diezmada, agotada, hambrienta y enferma, se habían internado 1.100 kilómetros en Rusia frente a un enemigo que aún eludía la derrota, y lo que era peor, se negaba a aceptarla. Y cuando los franceses entraron por fin en Moscú, el 14 de septiembre, la gravedad de la situación se hizo patente. El incendio de Viasma solo había sido una fogata. Moscú, por el contrario, aparecía tragada por el fuego. Siguiendo órdenes del gobernador de Moscú, gran parte de la población había sido evacuada y los rusos quemaron la ciudad. El incendio duró cuatro días enteros. Para cuando cambió la dirección del viento y un aguacero apagó las últimas llamas. El 80% de Moscú era una ruina ennegrecida y humeante. Napoleón ya había perdido la mitad de sus hombres. Si se quedaba en la capital de Rusia, el resto no tardaría en caer. Debían marcharse. Napoleón pasó cinco semanas en Moscú y durante ese tiempo contempló una serie de opciones. No se hizo evidente de inmediato que tuviera que retirarse de Rusia. Es más, eso es lo que precisamente no quería hacer. Y durante un tiempo jugó con la idea de avanzar sobre San Petersburgo, porque si Alejandro no iba hasta él con una oferta de paz, él iría hasta Alejandro con la gran d'Armé o con los 100.000 hombres que le quedaban hasta dictar los términos de la paz. Si Napoleón hubiera podido dejar a su ejército en las casas de Moscú y pasar allí el invierno, quizá habría logrado guarecerse del frío. Y si los rusos no hubieran dejado una gran cantidad de alimento para los soldados de Napoleón... Un siglo antes, Carlos, rey de Suecia, había precedido a Napoleón en Rusia. Su invasión, que tuvo lugar en el año 1707 durante la Gran Guerra del Norte, determinó la posterior experiencia de Napoleón. Carlos también permitió que a su ejército se lo tragara la inmensidad de Rusia, estirando sus líneas de comunicación, suministros y refuerzos casi hasta el punto de dejar de existir. Al igual que Napoleón, Carlos también quedó atrapado por el general invierno y sus ejércitos fueron cruelmente diezmados por el hielo y la nieve. Al final, tras una batalla de tres días en Poltava, Ucrania, en julio del año 1709, la mayoría del ejército sueco tuvo que rendirse. Solo el rey Carlos y 1.500 de sus hombres, de los 17.000 que iniciaron el viaje, lograron escapar. En el año 1812, Napoleón confiaba en no repetir los errores del rey Carlos. Fue una suposición arrogante. Es famoso el dicho de que, quienes no aprenden de la historia, están condenados a repetirla. Se cumplió en el caso de Napoleón y, de nuevo, en el caso de Hitler, en el año 1941. Se produjeron unos cambios enormes en el siglo XX. Carlos XII y Napoleón solo conocieron el clima en términos generales. No contaban con cifras, porque las cifras no existían entonces y no imaginaron el tiempo en cifras. Solo sabían que haría mucho frío en invierno, calor en verano y humedad en las marismas. Y esperaban que sus ejércitos pudieran sobreponerse. Hitler, por otro lado, dispuso de meteorología científica. Poseía un servicio meteorológico muy desarrollado y, por ello, fue capaz de utilizar información meteorológica mucho mejor que cualquiera de sus predecesores. Pero debemos recordar que el tiempo es un sistema caótico y complejo en el sentido matemático. Es un sistema tan complejo que lo que sale de él no se relaciona directamente con lo que entra en él. El 23 de agosto del año 1939, diez días antes de que estallara en Europa la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler y Josef Stalin firmaron un pacto de no agresión y en poco más de un mes se habían repartido Polonia. Sin embargo, las ideologías políticas de la Rusia comunista y la Alemania nazi eran diametralmente opuestas y su pacto era una guerra. Y ha llegado a Kiev, mucho más hacia el sur, ya en la tercera semana de agosto. Kiev cayó el 19 de septiembre y 665.000 soldados rusos se rindieron. Mientras tanto, la Luftwaffe machacaba a la Fuerza Aérea Soviética y destruyó 4.500 aviones. Para septiembre los alemanes habían llegado a Crimea y se dirigían a Sebastopol. A primeros de octubre, en el norte, llegaban a Leningrado. Dos semanas después, en el sur, amenazaban Rostov y Kharkov. La campaña de Rusia parecía mostrar todos los signos de un éxito raudo y veloz. Aunque al principio fue así. Iba a ser una reedición de lo de Francia y Países Bajos cuando en el año 1940 la guerra relámpago se apuntó una victoria tan brillante en solo seis semanas. Los cuatro meses que se dio Hitler expiraban el 22 de octubre y para entonces sus ejércitos aún estaban a 65 kilómetros de Moscú. Peor aún, los esfuerzos del avance relámpago empezaban a notarse. Algunas unidades del ejército alemán habían perdido un 50% de eficiencia. Y a la infantería no le iba mucho mejor. El cansancio y la frustración se extendían por sus filas. La tundra rusa resultó ser más difícil de cruzar de lo que imaginaban los alemanes y el difícil terreno del norte redujo su avance. Experiencias como estas erosionaban la confianza alemana y alejaban la posibilidad de un triunfo rápido y decisivo. En octubre ya había empezado el otoño con lluvias torrenciales que convirtieron los caminos en barro espeso. Llegó noviembre y con él el invierno y Moscú quedaba aún lejos de los invasores. Tras la conmoción del ataque inicial, los rusos se habían desorganizado y tres millones de ellos murieron durante los primeros meses. Pero cuando llegaron el otoño y el invierno lograron compensar sus pérdidas materiales y reclutaron nuevos hombres entre su enorme población. Los rusos presentaron hasta 100 divisiones de soldados frescos y acostumbrados al frío invierno ruso, todos ellos con la férrea determinación de defender su patria. Pero Napoleón no contó con el tremendo calor que agotó a su caballería antes de que ésta pudiera unirse a la batalla. Además el estado de los caballos era lamentable debido a un brote de cólico. A pesar de estos inconvenientes los franceses aún podían atacar a los rusos por el flanco y acabar con sus dos ejércitos según lo planeado. Sin embargo la oportunidad se les escapó y hacia el final de julio del año 1812 los rusos se retiraron hacia el este cruzando el río Nieper. Los franceses emprendieron la persecución. La retirada rusa progresaba penetrando cada vez más en aquel enorme territorio. Napoleón logró dar alcance a los rusos y forzó la batalla en Smolensk el 17 de agosto y en Balutino el 19. Tras su caída Smolensk se llenó de ruinas y cadáveres, algunos de ellos quemados, esparcidos por las calles. Cuando Napoleón se desplazó de Smolensk a Viasma encontró la ciudad en llamas. Más adelante descubrió que los rusos se habían llevado de Gizask todo el pan y la sal y en medio de temperaturas que superaban los 32 grados el suministro de agua era críticamente escaso. La batalla siguiente en Borodino, 110 kilómetros al oeste de Moscú, no decidió nada. Napoleón cayó enfermo y cuando los rusos se retiraron hacia Moscú no hubo persecución. Se luchó en Borodino el 7 de septiembre del año 1812. Napoleón y una gran armella diezmada, agotada, hambrienta y enferma, se habían internado 1.100 kilómetros en Rusia frente a un enemigo que aún eludía la derrota y lo que era peor, se negaba a aceptarla. Y cuando los franceses entraron por fin en Moscú, el 14 de septiembre, la gravedad de la situación se hizo patente. El incendio de Viasma sólo había sido una fogata. Moscú por el contrario aparecía tragada por el fuego. Siguiendo órdenes del gobernador de Moscú, gran parte de la población había sido evacuada y los rusos quemaron la ciudad. El incendio duró cuatro días enteros. Para cuando cambió la guerra era lamentable debido a un brote de cólico. A pesar de estos inconvenientes, los franceses aún podían atacar a los rusos por el flanco y acabar con sus dos ejércitos según lo planeado. Sin embargo, la oportunidad se les escapó y hacia el final de julio del año 1812, los rusos se retiraron hacia el este cruzando el río Nieper. Los franceses emprendieron la persecución. La retirada rusa progresaba, penetrando cada vez más en aquel enorme territorio. Napoleón logró dar alcance a los rusos y forzó la batalla en Smolensk el 17 de agosto y en Balutino el 19. Tras su caída, Smolensk se llenó de ruinas y cadáveres, algunos de ellos quemados, esparcidos por las calles. Cuando Napoleón se desplazó de Smolensk a Viasma, encontró la ciudad en llamas. Más adelante descubrió que los rusos se habían llevado de Gizask todo el pan y la sal y en medio de temperaturas que superaban los 32 grados, el suministro de agua era críticamente escaso. La batalla siguiente, en Borodino, 110 kilómetros al oeste de Moscú, no decidió nada. Napoleón cayó enfermo y cuando los rusos se retiraron hacia Moscú, no hubo persecución. Se luchó en Borodino el 7 de septiembre del año 1812. Napoleón y una gran armé ya diezmada, agotada, hambrienta y enferma, se habían internado 1.100 kilómetros en Rusia frente a un enemigo que aún eludía la derrota. Y lo que era peor, se negaba a aceptarla. Y cuando los franceses entraron por fin en Moscú, el 14 de septiembre, la gravedad de la situación se hizo patente. El incendio de Viasma sólo había sido una fogata. Moscú, por el contrario, aparecía tragada por el fuego. Siguiendo órdenes del gobernador de Moscú, gran parte de la población había sido evacuada y los rusos quemaron la ciudad. El incendio duró cuatro días enteros. Para cuando cambió la dirección del viento y un aguacero apagó las últimas llamas. El 80% de Moscú era una ruina ennegrecida y humeante. Napoleón ya... Verano de 1941. Stalin y sus subordinados lograron aprovechar los amplios recursos de la Unión Soviética. Mano de obra, equipos, materias primas, etc. A veces de forma eficiente, otras ineficiente. Pero generando la fuerza necesaria para seguir luchando mucho después de la destrucción de sus ejércitos y seguir plantando cara a los alemanes en una guerra de desgaste. Este era, pues, el calibre del ejército rojo que cerró el camino de los alemanes a Moscú. Los alemanes lograron reanudar su avance llegando a 40 kilómetros de la capital y algunas patrullas alemanas incluso lograron llegar a las afueras desde donde vieron el Kremlin. Pero Moscú seguía siendo un espejismo. Cuando las temperaturas provocadas por los vientos fríos cayeron a 40 grados bajo cero, el avance alemán se detuvo en toda la línea. Hitler, furioso, ya había despedido a von Rundstedt y ahora relevaba del mando a otros generales para asumir el mando personalmente. Esto incluso mucho más que el invierno ruso, olía a desastre total para los alemanes. A finales del año 1941, los alemanes, cuando una ofensiva rusa los expulsó de Kalining y Kaluga, cerca de Moscú, se enfrentaban en Rusia no a un solo enemigo, sino a tres. Decididos a mantener a la Unión Soviética en la guerra, británicos y americanos suministraron a los rusos armas, municiones y casi cualquier otro tipo de equipamiento militar. Mientras tanto, los alemanes ni tenían esa ayuda ni esperaban recibirla. Al igual que los soldados de Napoleón, se helaban de frío con sus uniformes poco adecuados. En un intento de protegerse, los soldados alemanes llevaban tres pares de calzoncillos largos o tres capas de bragas junto con lo que podían robar a los cadáveres de los rusos. Las botas rusas de fieltro y los grandes abrigos eran especialmente codiciados. Y en las áreas de Rusia ocupadas por los alemanes, los nativos se quedaron sin ropa de abrigo. Llegamos casi hasta Moscú. Y entonces vino el gran frío, del que todavía sufro hoy, pues se me congelaron los dedos de los pies y si no le hubiese sacado un gorro a un ruso muerto, habría perdido también las orejas. Había un teniente del este de Prusia que me miró y dijo, joven, no tiene muy buen aspecto. Se cumplió en el caso de Napoleón y de nuevo en el caso de Hitler en el año 1941. Se produjeron unos cambios enormes en el siglo XX. Carlos XII y Napoleón solo conocieron el clima en términos generales. No contaban con cifras porque las cifras no existían entonces y no imaginaron el tiempo en cifras. Solo sabían que haría mucho frío en invierno, calor en verano y humedad en las marismas. Y esperaban que sus ejércitos pudieran sobreponerse. Hitler, por otro lado, dispuso de meteorología científica. Poseía un servicio meteorológico muy desarrollado y por ello fue capaz de utilizar información meteorológica mucho mejor que cualquiera de sus predecesores. Pero debemos recordar que el tiempo es un sistema caótico y complejo en el sentido matemático. Es un sistema tan complejo que lo que sale de él no se relaciona directamente con lo que entra en él. El 23 de agosto del año 1939, diez días antes de que estallara en Europa la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hilder y Josef Stalin firmaron un pacto de no agresión y en poco más de un mes se habían repartido Polonia. Sin embargo, las ideologías políticas de la Rusia comunista y la Alemania nazi eran diametralmente opuestas y su pacto era una farsa. Casi todo lo que Hitler había hecho desde su llegada al poder en Alemania en el 33 tenía un objetivo por encima de todos, el sometimiento de los pueblos eslavos del este de Europa y la captura de sus tierras como Lebensraum o espacio vital para el pueblo alemán. Para ello, el desmembramiento y colonización de Rusia era una de las grandes prioridades. Los rusos, por su parte, recelaban de Hitler y en el 39 y 40 tomaron la precaución de crear una zona de contención que supuso prácticamente la toma de Lituania, Letonia, Estonia y una parte sustancial de Finlandia. Josef Stalin, sin embargo, se resistía a creer que Hitler se embarcara en otra guerra por el este cuando su guerra en el oeste con Gran Bretaña, aún desafiándolo, no había concluido con éxito. Los líderes militares rusos, más sabios en cuestiones bélicas, leyeron los signos con mayor precisión. En la primavera del 41 vieron como un presagio que Hitler ocupara o firmara tratados con países balcánicos situados en el flanco. Pero Napoleón no contó con el tremendo calor que agotó a su caballería antes de que ésta pudiera unirse a la batalla. Además, el estado de los caballos era lamentable debido a un brote de cólico. A pesar de estos inconvenientes, los franceses aún podían atacar a los rusos por el flanco y acabar con sus dos ejércitos según lo planeado. Sin embargo, la oportunidad se les escapó y hacia el final de julio del año 1812, los rusos se retiraron hacia el este cruzando el río Nieper. Los franceses emprendieron la persecución. La retirada rusa progresaba, penetrando cada vez más en aquel enorme territorio. Napoleón logró dar alcance a los rusos y forzó la batalla en Smolensk el 17 de agosto y en Balutino el 19. tras su caída, Smolensk se llenó de ruinas y cadáveres, algunos de ellos quemados, esparcidos por las calles. Cuando Napoleón se desplazó de Smolensk a Viasma, encontró la ciudad en llamas. Más adelante descubrió que los rusos se habían llevado de Gizask todo el pan y la sal y en medio de temperaturas que superaban los 32 grados, el suministro de agua era críticamente escaso. La batalla siguiente, en Borodino, 110 kilómetros al oeste de Moscú, no decidió nada. Napoleón cayó enfermo y cuando los rusos se retiraron hacia Moscú, no hubo persecución. Se luchó en Borodino el 7 de septiembre del año 1812. Napoleón y una gran armée ya diezmada, agotada, hambrienta y enferma, se habían internado 1.100 kilómetros en Rusia frente a un enemigo que aún eludía la derrota y lo que era peor, se negaba a aceptarla. Y cuando los franceses entraron por fin en Moscú, el 14 de septiembre, la gravedad de la situación se hizo patente. El incendio de Viasma sólo había sido una fogata. Moscú, por el contrario, aparecía tragada por el fuego. Siguiendo órdenes del gobernador de Moscú, gran parte de la población había sido evacuada y los rusos quemaron la ciudad. El incendio duró cuatro días enteros. Para cuando cambió la dirección del viento y un aguacero apagó las últimas llamas. El ocho... calor en verano y humedad en las marismas. Y esperaban que sus ejércitos pudieran sobreponerse. Hitler, por otro lado, dispuso de meteorología científica. Poseía un servicio meteorológico muy desarrollado y por ello, fue capaz de utilizar información meteorológica mucho mejor que cualquiera de sus predecesores. Pero debemos recordar que el tiempo es un sistema caótico y complejo en el sentido matemático. Es un sistema tan complejo que lo que sale de él no se relaciona directamente con lo que entra en él. El 23 de agosto del año 1939, diez días antes de que estallara en Europa la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hilder y Josef Stalin firmaron un pacto de no agresión y en poco más de un mes se habían repartido Polonia. Sin embargo, las ideologías políticas de la Rusia comunista y la Alemania nazi eran diametralmente opuestas y su pacto era una farsa. Casi todo lo que Hitler había hecho desde su llegada al poder en Alemania en el 33 tenía un objetivo por encima de todos, el sometimiento de los pueblos eslavos del este de Europa y la captura de sus tierras como Lebensraum o espacio vital para el pueblo alemán. Para ello el desmembramiento y colonización de Rusia era una de las grandes prioridades. Los rusos, por su parte, recelaban de Hitler y en el 39 y 40 tomaron la precaución de crear una zona de contención que supuso prácticamente la toma de Lituania, Letonia, Estonia y una parte sustancial de Finlandia. Josef Stalin, sin embargo, se resistía a creer que Hitler se embarcara en otra guerra por el este cuando su guerra en el oeste con Gran Bretaña, aún desafiándolo, no había concluido con éxito. Los líderes militares rusos, más sabios en cuestiones bélicas, leyeron los signos con mayor precisión. En la primavera del 41 vieron como un presagio que Hitler ocupara o firmara tratados con países balcánicos situados en el flanco sur de su ruta de invasión. La invasión de Rusia por parte de la Alemania nazi empezó el 22 de junio del 41 cuando 162 divisiones, alrededor de 3 millones de hombres, cruzaron la frontera rusa a lo largo de un frente de 3.200 kilómetros. Es, en cierto modo, un instrumento muy delicado que sabe autorregularse. Debe funcionar bajo ciertas condiciones estrechamente definidas de humedad y temperatura. Por suerte, el planeta Tierra está lleno de lugares en los que la raza humana ha podido evolucionar en condiciones ideales. Sin embargo, si vamos a una parte del planeta que no sea cálida, corremos el peligro de que descienda la temperatura corporal hasta el punto de que los mecanismos compensatorios del cuerpo no puedan con ello. Si la temperatura cae de los 37 grados normales hasta por debajo de los 30, puede volverse incontrolable y hacer que los mecanismos internos se ralenticen. Dejamos de digerir, dejamos de generar combustible y el organismo entero se desploma. Aunque los rusos, por supuesto, estaban más acostumbrados a su propio invierno que los franceses, no eran inmunes a sus ataques. Se calcula que, de los 100.000 hombres del ejército de Kutusov, por ejemplo, cayeron más de dos tercios. Sin embargo, los franceses, que luchaban lejos de su casa en territorio extranjero hostil, sufrieron mucho más. Según el general prusiano Karl Maria von Klausewitz, el defensor de la guerra total, de los 600.000 que siguieron a Napoleón Rusia en junio, incluyendo las reservas y refuerzos que llegaron después, sólo quedaron 48.000. La enfermedad, el hambre, la falta de un refugio adecuado o la escasa atención médica provocaron un gran número de bajas. Pero el frío, un frío inclemente, fue el mayor culpable. La campaña napoleónica de Rusia fue un desastre militar absoluto. Al llevarse un ejército tan grande a Rusia, se convirtió en un desastre enorme. ¿Hasta qué punto fue responsable el clima? El clima fue la última gota, supongo. Casi lo había conseguido. Fue durante las últimas semanas, de regreso a Polonia, cuando los soldados quedaron expuestos a los auténticos rigores de un frío invierno. Lo que acabó con el ejército de Napoleón no fue el clima. Fue que Napoleón llevó a su ejército a un lugar inhóspito, porque Rusia es tan grande, que el día en que se decide invadirla, es el día en que se pierde la guerra.